Nuevas noticias. Van a arreglar la Casa Rosada. La casa donde van todos los muchachos, o la gran mayoría de los que manejan este hermoso país. Van a arreglar la Casa Rosada. Van a gastar una fortuna, que no me voy a poner a enumerar todas las cosas que podrían hacer con eso, o podrían hacer algo realmente interesantísimo, porque creo que son como 200 millones de pesos. Un vuelto. Digo yo, ¿no podrían pintarla, darle una manito de pintura, rasquetearla un poquito, cambiar los muebles del lugar, aceitar las puertas, y que eso sea suficiente? ¿Para qué? ¿Para qué tanto gastadero de plata, muchachos? Lo podrían poner en otro lugar. Te aseguro que hace más falta.